Yo considero que la Quinta Conferencia Internacional de CIPI es importante porque nos permite el descambio de consideraciones y aspectos académicos internos y con personas de otros países, lo cual es bueno para consolidar conocimientos, para configurar ideas, para establecer nexos de cooperación, por lo tanto me parece que es una cosa muy importante. En mi caso, yo voy a presentar una conferencia sobre la expansión de la concepción del Indo-Pacífico con los Estados Unidos y su importancia para la confrontación estratégica, principalmente con China, con la Federación de Luzes y otros países. En esa región, es una región muy importante para los Estados Unidos, por lo que en los últimos años se ha ido evolucionando una serie de conceptos que se enfocaba en la estrategia de seguridad nacional que plantea el Indo-Pacífico, con la región más importante para los Estados Unidos, y en este plano que pide prestar alguna idea en el centro del CIPI. de la región más grande del CIPI. de la región más grande del CIPI. Gracias.